Aries, bienvenido a tu lectura semanal. Te saluda J y estás aquí en mi canal JTarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para que yo te pueda tener presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video. La semana del 9 al 15 de septiembre, ¿cuáles van a ser tus energías? Tienes energías, guerrero de Aries, de la soledad. En donde esta semana tú vas a estar tratando de salir de ese agujero en el cual te puedes encontrar y vas a tener el apoyo a tu alrededor de las personas y amistades que van a estar allí para apoyarte y para que no sientas entonces que estás solo o que nadie a tu alrededor se preocupa por ti. Si eso durante esta semana va a ser algo que te afecte energéticamente, dicen aquí tus guías espirituales, de que tienes que dejar eso atrás, dejar eso a un lado porque durante esta semana definitivamente vas a poder encontrar esa conexión que tienes con tu alma, con tu espíritu y con las personas que están a tu alrededor. Esto no quiere decir que algunos de ustedes no lleguen a sentirse entonces en soledad, abandonados, tristes y podría darse una situación en la cual durante esta semana te llegas a sentir de esa manera. Pero te están diciendo aquí tus guías espirituales de que no tienes por qué preocuparte. Quédate conmigo hasta el final porque voy a hacer una pregunta interactiva donde tú puedes preguntar sí o no y te voy a dar la respuesta que dicen tus guías para ti. Por ahora va a ser una semana en la cual tal vez tú también quieras hacer cosas de una manera un poco más independiente. No veas la soledad como una cosa negativa. Muchos de ustedes van a querer probar cosas solos, ir a restaurantes, ir al cine, salir de compras o buscar esa conexión nuevamente contigo para que aprendas a quererte, amarte, mi guerrero de Aries. Y de esta manera entonces puedas llegar a tener una mejor conexión contigo mismo. Una conexión espiritual en la cual tú te sientes feliz con las decisiones y las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Pero va a ser una semana en la cual tú te vas a poder encontrar a ti mismo, en la cual vas a poder conectar contigo. Y esto va a ser algo muy positivo para tu futuro. Si estás trabajando actualmente te sale la carta de la emperatriz, te habla de que tienes que tener mucha paciencia en el trabajo, de que no puedes estarte acelerando, que va a ser una semana en donde tal vez las cosas se empiecen a manejar de una manera lenta, pero que no tienes por qué preocuparte de que las cosas no estén saliendo de la manera como tú lo has estado planeando, porque todo se va a dar y va a salir como tú lo has estado esperando o mucho mejor. Pero va a ser una semana para la cual tú tienes que en el trabajo tener mucha paciencia, mucha calma y permitir que las cosas fluyan de una manera bastante natural. No te vayas a estar estresando durante la siguiente semana. Podría estar hablando también de una mujer embarazada dentro de tu trabajo, una mujer que podría estar o saliendo de licencia o dando noticias de embarazo. Podría ser tú si es tu caso, pero esta salida de esta mujer del trabajo que se va de licencia o que va a estar algunos días ausentes de alguna manera u otra te va a beneficiar a ti, porque me están marcando tal vez de que las personas a tu alrededor, los jefes van a poner el ojo en ti para confiar en que tú te encargues de esta posición que tiene esta emperatriz. Así que tú podrías estarle haciendo las vacaciones o la licencia por embarazo a una jefa o a alguien importante dentro de tu trabajo. Si estás desempleado, esto podría indicar también de que definitivamente vas a estar tú consiguiendo un trabajo tal vez temporal por un año, quién sabe, un poco menos, cubriendo una licencia de embarazo de una persona. Los desempleados, esta semana, muy buenas noticias van a llegar a ustedes. Tienen que abrir su corazón, abrir sus energías para que puedan permitir entonces que esta semana el universo se encargue de llenarte de tanta alegría. Vienen buenas noticias, semana del 9 al 15 de septiembre para los desempleados. Podrían estar hablando de una nueva oportunidad laboral que va a llegar para ti, como te expliqué. De repente podría ser algunos de ustedes tomando esa posición de jefatura, haciendo un trabajo temporal. Para otros le están indicando aquí de que podrías estar trabajando para un lugar donde las energías son bastante familiares. Es como si fuese un probablemente un restaurante y en ese restaurante, que es una propiedad de parte de una familia, ellos te van a abrir las puertas para que tú llegues a encargarte de él o a trabajar en ese restaurante. Lo importante para aquellos que han estado esperando un empleo nuevo es que durante esta semana podrías llegar a tener noticias con respecto a esto. Empieza a enviar tu hoja de vida porque va a ser una semana muy positiva para ustedes, mis guerreros de Aries. Recuerda quedarte conmigo hasta el final porque vamos a ver entonces cuáles son las preguntas de sí o no que tú vayas a hacer. Vamos a sacarte las cartas. Si estás en una relación, te sale la carta del 9 de copas. Esta carta te está hablando de que se te van a estar haciendo tus sueños realidad con respecto a tu pareja y a tu relación. Habla de que cosas que tú has estado esperando que se concreten entre ustedes finalmente van a concretarse. De que si tú has estado esperando que tu pareja tome algún tipo de iniciativa o que actúe de alguna manera, ella lo va a estar haciendo o él lo va a estar haciendo. Así que esto, guerreros de Aries, va a ser una linda semana para ustedes en general. Si estás soltero, te sale la carta del 6 de copas. Aquí te están hablando de ofertas de amor que van a llegar a tu vida. Propuestas donde podrías incluso estar conociendo a una persona durante esta semana que te va a declarar su amor. Es una linda semana en general para ustedes. Estas cartas aquí me están enviando mensajes para todos ustedes en general de que van a poder salir de una etapa de tristeza, de una etapa de soledad, que se van a abrir hacia nuevas amistades, hacia nuevas personas en tu vida. Y va a ser una semana bastante exitosa para ustedes. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti durante esta semana. Recuerda que tú puedes hacer las combinaciones que más desees o que más resuenen contigo. Y tenemos aquí el 3, el 8, el 1 y el 2. De aquí me gusta el número 12. También me gusta el 18. Tú puedes mezclarlo de la manera que más resuenen contigo. Y esta semana, ¿cuál es tu día de la suerte, tu día cargado de energías positivas? Mira, te sale el día jueves. Va a ser el día lleno de energías positivas para ti durante esta semana, mi guerrero de Aries. Así que a disfrutar estas energías. Vamos a pasar entonces en estos momentos con la pregunta de sí o no. Ve pensando en la pregunta que tengas en mente. Yo voy a sacar dos cartas y tú vas a tener entonces que escoger una de ellas. Espero que ya tengas tu pregunta en estos instantes. Es una pregunta de sí o no que tienes que realizar. Te voy a dar unos minutos más. Recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video para que lleguemos a muchos más guerreros. De esa manera entonces me puedes ayudar a que yo pueda continuar haciendo este trabajo. Si tomaste la opción A a tu pregunta de sí o no, la respuesta para ti es un sí. Y habla de un sí con fiesta, con celebración y con mucha alegría. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también. Qué bueno, mis guerreros de Aries. Espero que hayas disfrutado de esta lectura para esta semana del 9 al 15 de septiembre. Aquí en pantalla te están apareciendo los siguientes videos que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.